Te doy, necesito llamarme a esta cena Porque aunque no soy lindo, no quisieras tú Mi caro de amor tan divino Y tú, mi Dios, te has hecho Te doy, mi amor tan divino Y tú, mi Dios, te has hecho Te doy, necesito llamarme a esta cena Porque aunque no soy lindo, no quisieras tú Mi caro de amor tan divino Mi caro de amor tan divino Mi caro de amor tan divino